Y esta es tu música paisano Nunca olvides de tu tierra Música 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 Y es el elegante, musical, rico, rico, rico Música Música Y va para la gente de Santa María Yucuiti y a toda su gente Música Música Y suénale como tú sabes, René García y Rolando López Música Eso, eso Música 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 Música